Entonces, si no ven el programa, ¿por qué les molesta? ¿Por qué no dejan que ese programa entonces siga tranquilamente para aquellos que profesan otros gustos religiosos? Ahí está la línea. Porque dentro de un programa no puede hacer lo que quiere y el que ve no ve, es cosa de él. Pero cuando ya empieza a afectar a la familia, como te decía al principio, cuando ya la sociedad, ¿qué actitud tiene frente a este programa? Que empiezan a tener, primero, prejuicio contra los cristianos evangélicos. Empiezan a tener un prejuicio, el que a lo mejor nunca ha entrado a una iglesia evangélica, empieza a estigmatizar. En el colegio los niños no distinguen, no tienen la discriminación de que esto es un juego o esto es una broma. Entonces empiezan a hacerle bullying, como ha sucedido y está sucediendo, a los compañeros que son cristianos, que a lo mejor la mamá lo va a buscar al colegio, lo va a buscar con falda larga, con su pelo largo, y empiezan a hacer bullying, empiezan a molestar, empiezan a rechazar. ¿Y eso no ocurría antes? ¿No estaba instalado el prejuicio respecto? A ciertas iglesias evangélicas, pues no todas las iglesias evangélicas tienen cultos de esta naturaleza. No tanto como ahora, porque esto está saliendo todos los días, a todo tipo de personas, a lo mejor hay personas que tenían prejuicio pero se lo dejaban ahí, pero ahora con esto está sacando el tema... Sex observado, ¿es cierto? Claro.